...para Blumin, se viene con la fruta Vila, peligro de gol, tira hacia el arco, goooool... ...goooool... ...goooool... ...no me paseña, gol de Blumin, Rieira, tras una jugada muy pero muy rápida... ...apareció para tocar la pelota, y cuando salía el arquero, la manta por debajo del cuerpo, Vila... ...Blumin 3, la Paz Fútbol Club 0... ...lo mató en el contragolpe Blumin, estaba pera queriendo pararse de nuevo la Paz Fútbol Club... ...con la salida del Cucharón Bolivares, y lo remató Blumin, este lapidario es la culpa... ...no se la quiero echar al Cucharón Bolivares, pero tiene mucho que ver en esto... ...mucho que ver, mucho que ver lo de Bolivares... ...un jugador de tantos años de experiencia... ...si él está, lo pasaba esa jugada ahí... ...ahí está saliendo con la pelota, López... ...toló la venda de la cabeza de López... ...si señor, se quedó sin la venda en la cabeza... ...ahí está saliendo con la cabeza...